Como una noche trágica y dolorosa calificó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la jornada que vivió la ciudad en las últimas horas y que dejó un balance de 30 civiles y 16 policías heridos, mientras que otros 10 uniformados que prestaban su servicio en el CAI Aurora intentaron ser quemados por un grupo de violentos. El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra ciudadanos, contra bienes públicos, contra nuestra policía que hemos visto esta noche, es realmente insólito. Bueno, tenemos 30 civiles heridos, por lo menos 16 policías heridos, más de 10 de nuestros policías del CAI Aurora fueron atacados, encerrados y tratados de quemar vivos dentro de un CAI. A ese nivel de violencia llegó la ciudad en algunos puntos esta noche. De acuerdo con el balance que entregó la Policía Metropolitana, 25 CAIs fueron afectados, de los cuales tres fueron incinerados, otros 19 vandalizados y tres más destruidos completamente. Respecto a Transmilenio, su gerente Felipe Ramírez indicó que 30 buses troncales fueron vandalizados, otros 74 buses zonales también fueron afectados, de estos cuatro fueron incinerados, mientras que ocho estaciones fueron vandalizadas. El funcionario advirtió que tras el balance de la madrugada se prevé que esta cifra aumente. Yo le ruego a Bogotá, Colombia, parar, parar. Llevamos ocho días, de manera francamente milagrosa. Hemos logrado que no haya un muerto hasta ahora, pero cada día tenemos más heridos, cada día tenemos más tensión, esto es inadmisible, simplemente esto no tiene razón de ser. Por último, manifestó que ninguno de los convocantes a las marchas programadas para este 5 de mayo tiene la capacidad de garantizar que las manifestaciones culminen pacíficamente.